Es una estafa, no es una crisis, es una estafa, no es una crisis, es una estafa. No hay pan pa' tanto chorizo, no hay pan pa' tanto chorizo. No es una crisis, no es una crisis, es una estafa. Nosotros, como siempre, pedimos la entrevista con el director o la directora, le entregaremos el comunicado y después, con tranquilidad, como siempre nos iremos. Ahora, si no hay director o directora, nos quedaremos aquí como siempre. Y tranquilo, no pasa nada, si no tenemos nada, y además ahora me parece que la Antonia ha traído verbo, pues nos lo vamos a tomar. El gobierno calla, los bancos roban el poder, no calla, los bancos roban el poder. Confirmado también, ya los flotas han ocupado Bankia en Madrid, en Palma y ahora también en Valencia y en Sevilla. ¡Si, se puede, si se puede, si se puede! ¡Gracias!